Música 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 No te encontré quien me quiera, ni quien se quiera acordar de mí. Que quiere entrar, si hoy tú naces, no mereces. Te perdí, no mereces. Te perdí, no mereces. Te perdí. 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 de mi perversión y por la noche que y por la noche a acostarme a 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